La localidad de Nachel se despertó conmocionada en la madrugada de este sábado. Un hombre ingresó armado a un conocido boliche del lugar y sin mediar palabra, descargó su ira contra las personas que allí se encontraban, enlutando a un pueblo tranquilo y a una provincia que no despierta del asombro ante tanto dolor inexplicable. Es un pueblo tranquilo, nos conocemos todos acá y nunca esperé que pase una cosa de esto. Es algo inexplicable. Una cosa es verlo, lo que pasa es otra cosa es contarlo, esto es increíble. No sé qué decir. Es una locura total donde tenemos que lamentar la vida de un colega, de una persona con un alto compromiso en la faz laboral, con valores de hombre de bien, muy claros, con una honestidad puesta en manifiesto de forma diaria, que no tenemos una explicación lógica a semejante locura, ¿no? Improvista, irrumpe en el lugar, con toda la bronca y la impotencia que me lleva otro policía. Otro policía. Que no se le puede llamar a la policía un delincuente. En mi vida me lo voy a olvidar, o sea, me amargo la vida. Me amargo la vida a mí, al pueblo, es una cosa que no tiene soluciones. Me duele mucho por todas las personas que han sufrido, todo lo que han sufrido, porque no se lo merecen. Y es como que me hubiesen matado a mí porque no se lo puedo olvidar más. Walter Talquenca es el policía que terminó con la vida de dos inocentes e hirió a más de 15 personas. En un ataque de locura, descargó su arma hiriendo a jóvenes que disfrutaban de una noche tranquila en el boliche Natacha, que todos los fines de semana reúne a habitantes de la región. Todo el gobierno de la provincia, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Inclusión Social y desde el Ministerio de Seguridad, que está apostado en Nachel, estamos trabajando en ese tema. En primer lugar, el gobierno ha decretado tres días de duelo provincial por el hecho grave que ha sucedido. Como gobernador de San Luis, quiero dar mis condolencias a las familias de los dos ciudadanos que han fallecido, que son el comisario de Nachel, Julio Marcelo Barrios y Fernando Brizuela, que es un ciudadano oriundo de Rojas, no es de la provincia de San Luis, pero que se encontraba en ese momento en el boliche en Nachel. El asesino fue detenido a metros del local Bailable luego de una persecución y se encuentra detenido y a disposición de la justicia. En tanto, cada uno de los heridos fueron trasladados a los hospitales de Concarán, Villa Mercedes y San Luis, donde reciben atenciones y contención psicológica junto a sus familiares. Un policía, peladito, y empezó a disparar así de la nada. Y yo lo único que me acuerdo es que caí en el baño con un balazo en la pierna. Vamos a la pista a bailar y no pasaron cinco minutos y empezaron los disparos. Yo lo vi que tenía unos anteojos negros y un camper cuero y estaba transformado, iba transformado con el arma en la mano. No había ni idea qué pasó, porque un momento por el otro estaba lo más bien ahí y se escuchó pa, pa. Y yo digo, dos petardos y seguí caminando así y de ahí me tiraron, cuando seguí caminando vi el vago que salió con el arma y de ahí me tiró un tiro y me pegó en el brazo. El ministro de Seguridad Martín Olivero informó detalles del homicida y anunció que por decreto el gobierno realizó el ascenso extraordinario post-mortem del comisario Julio Marcelo Barrio. El gobernador de la provincia decreta disponer a partir de la fecha del presente decreto el ascenso extraordinario post-mortem del extinto comisario Julio Marcelo Barrio. Disponer que la bandera argentina cubra el féretro que guarda los restos mortales. Este sábado 15 de marzo quedará grabado para siempre en la memoria colectiva de todos los puntanos. Naschel fue noticia por un hecho lamentable que conmocionó a todos.